Impecable presenta Cultura en Impecable Radio. Siempre con la colaboración de Elianne Santos, que muy amablemente, óyeme, nos lleva de la mano a un tema cultural que, dicho sea de paso, nos permite aprender muchísimo. Hola, Elianne Santos, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de traer este tema el día de hoy, ya que fue un pedido que me hizo una seguidora por Instagram, entonces estamos aquí para complacer. Y mira, este tema que tú traes hoy es muy afín con lo que ha hablado Jenny en su segmento. Se está celebrando mucho el tema de la feminidad, el empoderamiento de las mujeres, y tú me vienes a traer la historia de los tacones. Parece que no coordinamos el día de hoy. Sí, no doy cuenta, ya lo sabes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la historia de los tacones. La historia de los tacones se remonta a años antes de Cristo, en el antiguo Egipcio y en el teatro griego se utilizaban unas plataformas. Este fue el inicio de los tacones. Los tacones, antes, las personas piensan que primero fue el tacón y luego la plataforma, pero fue al contrario. En un inicio aparecieron las plataformas, pero luego se fueron modificando y alterando para que la comodidad de los soldados persas comenzaran a montar, entonces tacón, comenzaran a montar caballos con tacones. Con tacones, exacto. Exacto, o sea que el principio de nuestra historia comienza por los hombres. Ya. Al utilizar los tacones para montar a caballo. O sea, eran los hombres los que usaban plataformas. No, los actores eran los que utilizaban las plataformas en el teatro griego. En el teatro griego. Luego pasaron los soldados a utilizar tacones para montar caballos. Ok. Entonces, luego de esto, el tacón llegó a Europa como símbolo de grandeza, de superioridad, como le daba elegancia y cierto porte. Entonces, Luis XIV fue uno de los íconos a utilizar estos tacones y un ejemplo a seguir en la moda. Luis XIV en el 1670. Exactamente. Luego de esto, entonces, rompe con esta tendencia catalina de medicín que al casarse con Enrique II de Francia, utiliza tacones en su boda, marcando tendencia y abriendo a que las mujeres también utilizaran los tacones. Ok. Primera vez que se ve una mujer utilizando los tacones en este siglo. Entonces, ya cuando comienza esta tendencia, se declara que en 1670, Luis XIV declara que los tacones solamente son para la realeza, para la corteza y todo lo que tenga que ver con superioridad. O sea, que la clase baja y los trabajadores no tenían permitido utilizarlo. Ok. Aquí pasa algo extraordinario. En la Revolución Francesa, prohíben el uso de los tacones para quitar este símbolo de superioridad y poder derrumbar al imperialismo que había en esa época. Exacto, exacto. Entonces, al derrumbar el imperialismo, pues, se apagó un poco el ajo de los tacones, ya que nadie quería ser marcado como... Como un burgués, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo así. Exactamente. Y por último, ya cuando vuelve a abrirse la mente al mundo, a este maravilloso mundo de los tacones y la elegancia que nos dan, fue en 1950, cuando ya se modifica un tacón más fino y también se ve mucho los tacones por el lado de la sensualidad gracias a los soldados que en las guerras comenzaban a marcar fotos de mujeres en trajes de baño con tacones y como que se les fue ajuntando esa sensualidad a los tacones. Ataquemos el día de hoy, ya los tacones en diversas formas, funciones y esa risita, Manuel. Yo veo el mismo un tedeo que mira para arriba y dice, oh, por ahí fue que empezó, todo empezó en el huir. Estoy oyendo el asunto aquí de los tacones. Los soldados fueron los que hicieron que el tacón se viera de otra manera. Sí, entiendo que debe ser por el asunto de montacaballos que enganchaban los estribos. Exactamente. Y para poder hacerle el famoso... Y también para mantener los pies protegidos durante esta corrida. ¿Te gusta usar tacones, Eliana? A mí me gusta, sinceramente. Yo a veces... ¿Tú podrías salir corriendo con tacones? Sí, yo he salido corriendo con tacones. ¿Y no te ha caído ni nada? No, no me han caído. Hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a ver lo que pasa. Por cierto, una anécdota del viernes pasado. Yo vine en tacones y aquí el parqueo es una diagonal. Sí. Yo no sé cómo tú bajaste. Yo no sé. Dios me cuida. ¿Dónde te puede encontrar nuestra audiencia, Eliana y Santos, para pedirte temas y para que puedas seguirnos edificando en temas culturales? Me pueden seguir en EliaSanto02, por ahí me escriben. Siempre estoy pendiendo sus comentarios o la lectura de algún mensaje para poder traerles los temas que prefieren. Excelente. Y también en este segmento de Cultura le vamos a dar paso a la Academia de Teatro Musical Act One. En este preciso instante voy a hacer que pasen aquí a la cabina. Está su directora, Vanessa Cocorulo. Vengan aquí, interrumpan las cámaras. Además, adueñense de esta emisora porque ciertamente vamos a compartir con ellos la celebración de una nueva fecha de obra que tienen todos los niños que representan la Academia Act One. Así que ellos están entrando ahora mismo a cabina. Ellos tienen derecho a adueñarse porque siempre nos traen una novedad y algo rico para disfrutar. Claro que sí. Esa es la realidad. Está con nosotros Vanessa Cocorulo, su directora en jefe. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarnos una vez más a Impecables Radio. Claro que sí. Estamos felices de estar aquí y compartir con todos ustedes. Qué bueno. En esta ocasión trajimos a niñas más pequeñas y más pequeños que son parte de la Academia para que ellos nos hablen de su experiencia. Claro, claro que sí. Tenemos entendido que en esta ocasión, este próximo evento, es como la repetición del que se hizo la vez pasada, que fue hace unos tres meses más o menos, ¿cierto? Exactamente. Nosotros vamos a repetir la obra Recuérdame, que es una adaptación de la película Coco de Disney, que la creamos con mucho amor y mucho cariño para el público. Y en esta ocasión la estamos repitiendo para escuelas y colegios. Son funciones escolares. Excelente. Para llevar el mismo mensaje y la idea es de que los niños vean que todo el mundo tiene la capacidad, si se entrena, de poder subir a un escenario y no importa la edad que sea. Claro. Y así pueden tener la experiencia y verlo, no de actores, vamos a decir, profesionales, adultos, sino de pares de sus mismas edades y eso, para que se motiven también a que vean que eso es también una parte esencial de lo que es la educación artística. Y hace más fácil que ellos se reflejen en ellos porque cuando tú ves un actor adulto, que me pasó en mi caso, tú nunca te imaginas llegar ahí. Pero si tú ves a un semejante tuyo, tú dices, si ellos pueden, yo puedo. Yo puedo, claro. Correcto, exacto. ¿A quién tenemos? Vamos a compartir contigo, a ver, tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián. ¿Qué? ¿Tú? ¿Cómo tú percibes? ¿Cuál sería tu opinión si yo te pregunto sobre Act One, la academia? Eh, sinceramente, ha sido una experiencia muy buena. Acércate un poquito más. Exacto. Ok. Sinceramente, ha sido una experiencia muy bonita. Ok. Que hemos estado construyendo en todos estos años. La familia que se ha hecho ha sido definitivamente una de las mejores cosas. Los mejores veranos de mi vida la he pasado definitivamente allá. Trabajando, creando experiencias en los backstage y ha sido algo único como que aunque ha sido estresante en muchos momentos. Eso es parte. Eso es, como bien dijo, es parte de. Y uno aprende como a lidiar con eso y cuando uno está en el escenario es simplemente una experiencia que no se puede repetir. ¿Cuántos años tienes, Sebastián? 15 años. ¿Y quién tú vas a ser en la obra? Héctor. Héctor, ya yo tuve, para cuando yo llegue, yo tuve. Ese, Sebastián. ¿Y su nombre, bella dama? ¿Cuál es su nombre? Así mismo, arregla el micrófono, bien hecho. Ana Paula. Ana Paula, ¿cuántos años tienes? 10. 10. ¿Y qué opinas de Act One? La academia para mí es una parte muy importante en mi vida porque yo estoy desde chiquita. Ok. Y a mí me encanta cantar, bailar y actuar. Y la señora Vanessa es una profe muy divertida con la que me encanta que me enseñe. ¡Guau, excelente! ¡Guau! 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 Me he sentido muy acogida por todos. Se han formado como mi familia, mi casa y he aprendido mucho en el tema de baile, canto, actuación y me siento muy bien con eso. Qué bueno, mira, qué bueno. Me agrada saberlo. Me sé su nombre. El suyo es Ismael, ¿cierto? Ismael. Ismael. Ah, pero ahora vamos a escuchar a Ismael. Ismael, tú, ¿cuál ha sido tu experiencia en la academia Act One y sobre la obra? Ven, siéntate aquí. Siéntate aquí, Ismael, para que te puedas escuchar y que todo el mundo por 98.5 FM sepa que es Ismael. Adelante. Realmente ha sido una experiencia inolvidable, una muy buena experiencia. Yo he estado en Act One por más de tres años. Hemos compartido muchas experiencias, muchos aprendizajes que hemos adquirido. Yo pienso que yo he crecido como persona, pero también como grupo porque no somos una sola persona. Todos juntos somos los que formamos al equipo y yo creo que juntos hemos formado grandes vivencias y grandes aprendizajes. Qué bueno. Me parece muy bien. Ciertamente, bueno, ya ustedes oyeron a Marcia Rivera. Esa es la hija mía. Tengo que admitirlo porque, ¿verdad? Ahorita van a decir, esa tiene que ser familia de él. Bueno, para que no pregunten, ¿verdad? Por si acaso. Por si acaso. Pero tenemos un grupito de niñas hermosísimas todas que, por cuestiones de tiempo, le vamos a preguntar su nombre y nos van a tener que decir muchas cosas para que no tengan vergüencita. Así que, vengan, díame tu nombre para que la gente sepa quién está aquí en la cabina y que pertenece al equipo de Act One. ¿Cómo te llamas? Siena. Siena. ¿Y cuántos años tienes? Ocho. Ocho. Muy bien. ¿Y tú? Ahí yo me voy a derretir de ternura. ¿Cómo te llamas tú? Lía. Lía. ¿Y cuántos años tienes? Nueve. Nueve. ¿Y tú cómo te llamas? Ven, párate aquí en el micrófono. Amanda. Amanda. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve también. Y también tenemos otra amiguita por aquí. ¿Cómo te llamas? Emma. Emma. ¿Y cuántos años tienes? Tengo nueve años. Nueve años. Allí tiene un poquito de vergüenza. Sí. Sofía. Sofía, que también está con nosotros. Sofía va a terminar como productora de eventos porque está en Basté. Sí. Es probable. Claro que sí. Por aquí también tenemos otras bellas damas. Préstale este micrófono, Eliana. Y sí, para yo escucharla y saber a quién está con nosotros. Por favor, tu nombre. Ven por aquí. Tu nombre, sí. El tuyo. ¿Cómo te llamas? Eugenia. ¿Y cuántos años tienes? Once años. Once. De Act One, háblame brevemente. ¿Qué opinas de Act One? Bueno, pues yo llevo aquí casi seis años y para mí es una familia muy hermosa. ¡Qué lindo! Yo sabía. Yo sabía que podía pasar. Pero tiene más que la profesora. Podía pasar, podía pasar. Sí, pero ese drama es parte de la actuación, señor. Esa mujer está capacitada. Todo eso se contagia. Tu nombre, por favor. Gabriela. ¿Y cuántos años tienes? 14. Y háblame brevemente de Act One. Bueno, yo ingresé hace poco a Act One y realmente se han convertido en una familia para mí. Forman una gran parte importante en mi vida. Los quiero muchísimo y en verdad compartir el escenario con todos. Se siente maravilloso y quiero repetirlo cada vez que me pueda. ¡Guau! ¡Excelente! Venga usted, amiga. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Miranda. ¿Y cuántos años tienes? 14. 14. Dime de Act One. Bueno, yo llevo en Act One desde 2019 y, o sea, el teatro musical es algo que, o sea, que de verdad yo me encanta demasiado. Y, o sea, tomar las clases con señor Vanessa me ha como hecho querer aún más y, o sea, yo disfruto demasiado hacer todas estas obras. ¡Excelente! Oye, buen testimonio. Jovencita, digamos su nombre. Marien. Marien. Yo te he visto en obras ya varias veces. Marien, ¿cuántos años tú tienes con Act One? Bueno, tres años. Tres años. ¿Cuántos años tienes? 14. 14. ¿Y qué te parece Act One? Me parece de lo mejor porque he conocido a tanta gente que ya ahora son mis mejores amigas. ¡Qué bueno! Que somos una familia y en el escenario te sientes como otra persona. Pero ya cuando tú acabas tú te dices, ¡Oh, my God! ¡Qué alivio! Pero tú te sientes tan feliz. Tú bailas. Dices, ¡Oh, my God! ¡No es! La disciplina también que te enseña. ¡Claro, claro! ¡Qué bueno, ¿no? Pero es importante. ¿Y usted, jovencita, cuál es su nombre? Elizabeth. Elizabeth, ¿cuántos años tienes? 11 años. 11. Háblame de Act One. La verdad es que yo hace poco cumplí un año en Act One. Sí. Y en ese año han pasado tantas cosas porque crecimos como una familia nueva y he podido compartir con todo, tanto con las chiquitas, tanto con los grandes y siempre estamos ahí para apoyarnos y siempre cuando a alguien le pasa algo tratamos de que el otro esté bien para ayudarnos juntamente. ¡Qué bueno! Eso es lo que se espera de una academia. Tenemos al jovencito que también lo he visto en obras magistrales. Ese niño es magistral. Lo escuchamos cantar también. Lo he visto y lo exacto y lo escuchamos cantar. Tu nombre, recuérdaselo a la audiencia. Ferlin. Ferlin. ¿Cuántos años tienes, Ferlin? 10. Háblame de Act One para ti como experiencia. La verdad me parece una experiencia muy buena porque conocí a muchas personas y los profesores nos enseñan con mucho cariño. ¡Qué bueno! Y nos explican las cosas muy bien. ¡Qué bueno! Mira qué bien. Yo creo que este grupo de estudiantes de Act One es una fiel definición de cómo va la academia. Vanessa, yo te felicito. Yo te interpedida. Me dejaron a mi sobrina Mara. Donde quiera que te encuentres, Mara Patricia Rivera Cucurulo, te salvaste de no hablar hoy, pero de donde quiera que te encuentres, que Dios te bendiga. Amén. Claro. Recordarle a toda la audiencia, este tipo de obras, Vanessa, como tú le estás haciendo ahora para colegios, ¿habrá posibilidades de que alguien de fuera pueda verlo, pueda vivirlo? Bueno, el tema es las horas, porque como son escolares, estamos haciendo la obra el 2 y 3 de... Noviembre, cae jueves y viernes, a las 9 de la mañana. Ah, sí. Cierto. Y estamos en la posibilidad de abrir funciones a las 11 y media de la mañana. Recordarle a todos los colegios que si quieren lograr visualizar esto y que desean también unirse, sumarse, conocer, que te puedan llamar, que te puedan escribir. Abierta a todos los colegios, claro, previa coordinación, porque, verdad, no es en el Centro Olímpico. Por supuesto. Entonces, verdad, no es en el Estadio Quisqueya. Llame con tiempo para que Vanessa también pueda coordinar esa visita de ese colegio. ¿A dónde te pueden llamar? Al 829-537-2898. 829-537-2898. Correcto. Es la Academia Act One, que de verdad, óyeme, mira. Yo de verdad estoy muy contenta con lo que hemos estado logrando. Me puedo dar cuenta de lo que los niños acaban de decir todos, los estudiantes jóvenes también, porque no todos son niños, tú sabes, edad. Claro. Me doy cuenta de que ellos realmente se compenetran, que eso se ve en el escenario. Sí. Ellos en las clases forman como si fuera una familia. Sí. Y eso se transmite completamente en los escenarios. Es, tú ves, hasta detrás, detrás bambalinas, en el backstage, como cada uno está pendiente del otro, que si le falta algo, que te toca a ti entrar, que están con un silencio, que cuídense el uno con el otro. O sea, están aprendiendo, se están formando y estamos creando una comunidad. Y yo entiendo que ellos son los futuros artistas de nuestro país. Excelente. A mí me encantó ver que más allá de crear actores o buenos talentos, ellos están, ustedes están creando buenos seres humanos, que es algo que hace el arte. El arte toca corazones y aquí se ve un montón de corazones que están entregados a esa arte. Totalmente. Y ponerlos a, a mí no me gusta subestimar a los niños. Hay muchas personas que entienden que porque son niños no lo pueden hacer, etc. Yo soy todo lo contrario, lo opuesto a eso. Y me encanta ver que ellos pueden actuar, bailar y cantar al mismo tiempo. Voy en contra de las grabaciones, todo lo hacemos en vivo. O sea, que es una experiencia única en cada función. ¿Ocho cero nueve? Antes de que diga la información y todo eso. En radio es muy difícil ver lo que nosotros estamos viendo aquí en cabina, Vanessa. Escuchar aquí a la joven que se explayó en sentimiento de repente, ¿no? De verdad. Y ver la cara de Sebastián cuando estaba hablando de la academia, me dan dos nostalgias. Que primero, estoy muy viejo para entrar porque me gustaría. Ay, qué bello. Y lo segundo es que en la forma que ellos se han expresado, tú estás creando un ambiente familiar que hace falta en estos tiempos. Estos jóvenes se sienten la emoción con ellos y de verdad que felicidades. Ay, muchísimas gracias. Sí, muchas felicidades. Ahora yo era tú, yo era tú, yo era tú. 8-0-9-8-29-537-2898. Ahí está el teléfono de Act One, Academy of Performing Arts. Sí, porque tengo que decirlo completo. Sí, sí. Y más adelante seguiremos escuchando porque hay muchas buenas informaciones de esta academia. Como por ejemplo de que también tiene sucursales en el este, cosas que no hemos revelado todavía. Pero llamen, intégrense. Estamos en las redes, Act One Academy. Act One, Guión de Bajo. Act de ACT, de Act, de Actuar, Act One, Juan de Uno, Academy de Academia. Por favor, con Y al final, por favor, por favor. Sí, sí, sí. Hasta aquí, Cultura en Impecable Radio.